El uso de tablets y smartphones han hecho que las clásicas libretas de apuntes, blogs o sketches book tengan un uso cada vez menor. Aunque hay personas que les encantaría combinar la experiencia digital con la sensación inigualable del uso del papel. Para ello se ha creado Remarkable, la tablet que realmente se siente como papel. Este invento cuenta con una gran pantalla de 10,3 pulgadas que permitirá leer libros y todo tipo de contenido. Gracias a la tinta electrónica podremos disfrutar de una pantalla sin reflejos con una gran visibilidad y lo mejor de todo es que puede hacer la función de papel, lo que nos permitirá dibujar, bocetear y tomar notas a mano, las cuales pueden ser luego convertidas a texto para compartirlas de manera muy fácil. Remarkable cuenta con una super resolución y 8G de almacenamiento interno. Así que si te interesa, ingresa a su web. Porque escribir sobre papel sin contaminar el planeta es... ¡Asombroso!